Y ya casi estamos llegando al final de este Teleflash de viernes, pero sin antes darle la bienvenida a ella como siempre. Así que un gusto presentarla, mi querida Fabi Vergara. Buen viernes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Todo bien? No puede terminar sin mí usted. Por supuesto, claro que no. A partir, veo que le pusiste color al frío, ¿no? Hoy sí, hoy le pusimos color. No, hoy hizo mucho frío. Yo dije, no, yo voy a ponerle color, vamos a ponerle algunos detalles para que podamos terminar bien la semana. Muy bien, 7 grados 9 tenemos a esta hora, Fabi. Dios mío, Dios mío. Mucho, mucho frío. No quiero ni enterarme. Bueno, contanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy hemos traído algo muy lindo. Hemos charlado con Carlos Rivero Sanzo, que es presidente de una fundación que se llama Valores Especiales. Y están realizando un evento con diferentes delegaciones a nivel nacional que van a llegar a Tucumán con motivo de hacer partidos de fútbol inclusivo. Vemos la nota. Nos encontramos en una nueva columna para Noticiero Teleflash y vamos a entrevistar, en este caso, a dos personas que están trabajando realmente y muchísimo por la discapacidad. Por un lado, tengo al profesor Carlos Rivero Sanzo. ¿Cómo le va, profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabi? Un gusto saludarlo. Igualmente. Y tú eres profesor de Educación Física Adaptada. Así es, profesor de Educación Física Adaptada y presidente de la Fundación Valores Especiales. Bien. ¿Qué es Valores Especiales? ¿En qué consta esta fundación? ¿Está integrada por personas con discapacidad? La Fundación Valores Especiales atiende a personas con discapacidad y la conforman un grupo de voluntarios muy importante, como así también un espacio que está dedicado a la parte administrativa. Y tiene como objeto la contención de las personas con discapacidad en función, digamos, de que se los puede contener a partir del deporte. También hay una contención familiar y fundamentalmente la formación profesional. Que en este caso es fútbol, ¿no? Sí, ahora estamos trabajando con el fútbol. Ya cuando logremos tener nuestro espacio propio, vendrán otros deportes. Bien, ¿está trabajando a nivel provincial? A nivel provincial y tenemos una liga importante a nivel nacional y también nuestro programa está puesto a nivel internacional. Tenemos además dentro de este formato nuestras Copas América, que ya se hicieron dos, vamos por la tercera, una en Buenos Aires, otra en Chile y la próxima en el 17 viene en Perú. Bien, y nos está acompañando también Lalo Cardoso, que está en la parte de prensa, trabajando con la Fundación. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, simplemente. Muchas gracias, Fabiana. A todos los colegas les pedimos que nos ayuden a difundir el sexto torneo nacional de fútbol inclusivo por la libertad y la inclusión en el marco del Bicentenario Tucumán 2016. Brevemente, brevemente, martes 27 de septiembre al sábado primero de octubre. El día martes 27, a partir de las 11 de la mañana, comienzan a arribar las delegaciones, las selecciones de todo el país. El día miércoles, por la mañana, habrá un evento en el Teatro Mercedes Sosa, luego la imagen de todos los participantes del torneo nacional en la Casa Histórica. Y también, obviamente, en la Casa de Gobierno van a ser recibidos por el doctor Juan Manzur, el gobernador. También, se está agendando una visita al intendente del Bicentenario, Germán Alfaro. Por la tarde del día miércoles 28, a las 6 de la tarde, en el predio de Avenida Belgrano, al 3300, frente a un famoso supermercado, la gente ya se ubica. Allí se va a montar el escenario para el acto ceremonial, desfile de las delegaciones y luego el festival. El día jueves 29 va a ser competencia, viernes competencia, y la idea es cerrar en San Martín o en Atlético Tucumán, premiación el día sábado 1 de octubre. Bien, viene gente de todos lados, ¿no? Sí, Mendoza, Buenos Aires, la mayor cantidad, de Catamarca, el profesor va a emplear de Jujuy también, ¿no? Bien, profesor. Sí, de Jujuy, de Mendoza, de Catamarca, de Chipoleti, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, como también algunos clubes muy destacados, como Boca Juniors, que también tiene este formato, Independiente, San Lorenzo, Racing Club, entre otros. Qué bueno, qué bueno. Y de acá, desde Tucumán, me imagino las expectativas que esto genera, ¿no? Tremendo, las expectativas son extraordinarias. Y el trabajo que hay es tremendamente sofocante. De Maza está a decir que se apela también a la gente que quiera colaborar con ustedes, sponsoreando también el evento. Sí, imaginarás que necesitamos agua, mineral para los deportistas, el refrigerio, los que quieran colaborar, comunicarse con Fundación Valores Especiales, Juramento 331 Villanueve de Julio. Están cerquita, cerquita mío están ustedes. Por eso. Bueno, yo la verdad que agradecerle mucho, profesor. Le deseo toda la suerte del mundo en este nuevo emprendimiento. Y obviamente estamos prestos a la difusión de las actividades próximas. Sí, gracias. Esto más que nada también, esta organización de este evento, es una devolución que tenemos que hacerle a todo el movimiento, dado que ya hace rato que nos vienen pidiendo cuándo se hace en Tucumán, ¿no? Ya se había hecho en Buenos Aires un par de veces, Mendoza también, Formosa y bueno, faltaba Tucumán. Y ahora con el antecedente de ser campeones nacionales en la edición 2015, no nos quedaba otra que poner mano a la obra. Y bueno, y acá estamos realmente con un arduo trabajo, pero con muchas ganas, muchas expectativas de que todo salga bien y que fundamentalmente los chicos la pasen de una manera extraordinaria. Muchas gracias, profesor, por haber participado de esta nota. Gracias a ustedes. Lalo, la verdad que agradecerte mucho por haber venido. Toda la suerte para vos también en este nuevo emprendimiento. Bueno, nuevo, viejo, porque en realidad viene de hace mucho tiempo. Gracias Fabiana y a todos los colegas que se sumen, que se comuniquen conmigo, con la fundación. Necesitamos apoyar la difusión y a los sponsors que se sumen para apoyar 27 al 1 de octubre, sexto encuentro nacional de fútbol inclusivo Tucumán Bicentenario. Muy bien Fabi, acá escuchábamos esta nota que tiene que ver, qué interesante, ¿no? Fútbol inclusivo, todos los detalles. Bueno, ahí te escuchamos en la radio. La verdad que sí, muy contenta. Esta nota fue realizada en la radio el día martes en FM Metropolitana. Bueno, fue una nota más amplia en el programa y obviamente que charlamos y destacamos la participación de los chicos, no tan solo de Tucumán, sino de diferentes puntos del país y las familias también. Cómo movilizan a las familias para que puedan compartir con ellos esto que es tan importante, ¿no? El sentirse útil, el tener actividades, el tener el tiempo ocupado y todo lo realiza esta fundación que se llama Valores Especiales. Muy bien, muchas gracias por traernos este tipo de cosas que no la conocemos, no sabemos. Muchas veces no se las difunde. Por supuesto, para eso está este espacio. Para eso, para eso. Para eso estás vos que nos traes todo esto. Por supuesto. Y estamos llegando casi al final de esta columna de viernes con vos, Fabi. Sí. Lo más importante, la gente se quiere comunicar con vos, ¿cómo hacemos? Lo puede hacer a través de Facebook, me encuentran como Fabiana Vergara o un mail, hoy invertimos las cosas, en fabiana.vergara85.com. Muy bien, ahí estamos entonces. Y otra cosita importante. Y hay una invitación especial. Invitación. Sí, para el próximo domingo hay una subasta que la realiza Fundación Espíritu Santo, que recibe a personas con retraso madurativo y a partir de las 17 y hasta las 20 el domingo los esperamos a todos en calle Castelli 158, esto es Villa Luján, donde se van a subastar los diferentes objetos que los chicos realizan, los trabajos que hacen los chicos en la fundación. Así que todos están invitados. Vamos a tener una radio abierta, una transmisión, gracias a Radio Diversidad de Fama y Ya, también que nos apoya. Y vamos a estar con esto también el próximo domingo. Así que todos invitados a participar o a escucharlo a través de la radio. Muy bien, Fabi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos acá en Teleflash, cerrando la semana y qué mejor manera que hacerlo con vos. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí también es un verdadero gusto y yo todas las semanas la verdad que me siento muy contenta de estar con ustedes. Muy bien. Bueno, será hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, buen fin de. Un beso para todos. Gracias. Ahí escuchábamos a nuestra columnista Fabi Vergara, como siempre, con nosotros en este viernes. ¡Gracias!